Bueno, ¿qué tal personalmente? Este es Minutos en Riazor. Bien, bueno, salí en un momento bastante cómodo y enseguida se complicó un poquito el partido, pero bueno, pues nada, aguantando un poquito, pues pasamos un poquito mal, pero bueno, al final metió Juan, fallaron al penalti, metió Juan y tranquilos. ¿Clave es el disparo desde los 11 metros de Julio Álvarez? ¿Se llega a marcar o se va a complicar mucho? No, se va a complicar mucho, pero bueno, falló, nosotros intentamos tirar un poquito el varón y bueno, pues con el gol de Juan matamos un poquito el partido, pero sí que pasamos unos minutos bastante malos, entre el primer gol y el penalti, el primer gol de ellos y el penalti, pues sí se sufrió. ¿Qué pasó ahí para que llegaran esos minutos los que Unumacia se vio arriba con 2-0? Pues el gol, yo creo que el gol, porque también el equipo está jugando bien, no estamos haciéndolo mal, está siendo la segunda parte tranquila y bueno, pues un gol a un parado que cada día es más importante en el fútbol, pues le da alas a ellos y a nosotros nos ponen un poquito nerviosos, pero bueno, pues el penalti que yo creo que es claro, nos pueden hacer el 2-2 y como te dije antes, fallaron y bueno, gracias. Borja, falásemos hoy do poder, da importancia de la afección de Riazor, o xe en un momento do penalti ese ensordecedor a subillo que había en global, ¿crees que le pude influir a Julio? Bueno, yo creo que los jugadores tenemos que estar por encima, tenemos que estar, eso es un pensamiento, una idea, pero sí es cierto que bueno, que muchas veces pues la afición no marca goles, pero casi la empuja, y bueno, yo no me doy cuenta ahora de los pitidos, me doy cuenta más del, recuerdo más, el, el, correando el nombre de Dani, antes del penalti, ¿no?, para darle ánimos, y eso pues suma mucho. Borja, el míster te está dando cada vez más confianza, la copa puede ser muy importante para ti en este sentido, el partido del entresemana. Sí, ahora el equipo está bien, es complicado entrar, y pues no sé qué hará el míster en copa, si seguirá, hará un cambio, hará muchos, no sé, ojalá pues pueda empezar desde el principio, y coja ya ese ritmo, ¿no?, ese ritmo, porque bueno, pues media hora, 20 minutos, ya empiezan a, ya empiezan a darte ritmo, a darte confianza, y bueno, pues es importante jugar un partido de principio, ojalá, no sé qué pasará. Si tú, si uno de tus competidores principales es Juan Domínguez, pues está teniendo difícil, ¿no? Es complicado, anda, anda muy bien, anda muy bien, la verdad, desde que entró pues ha hecho, creo que es el cuarto partido, bastante bueno, nuestro momento de goles, está llegando, está asistiendo, está trabajando mucho, y bueno, pues eso es lo que todos queremos, un equipo, ¿no?, que haya competencia. Me toca apretar los dientes y ponerse lo difícil, y estar preparado para cuando toque, o cuando el míster quiera, bueno, cuando toque. Gracias. Venga, gracias. ¡Halo! ¡Halo! Gracias por ver el video.